Hola, ¿qué tal amigos de Show Manual? Estamos aquí en Miami Borrar Studio, Escuela de Maquillaje Artístico Corporal y Maquillaje Profesional. El día de abril voy a decir cómo matificar la piel. Si tú tienes problemas de grasita o sudas demasiado, no te preocupes, te voy a decir cómo hacer que tu piel no brille. Polvo translúcido de ideal, escamaiónico, vamos a ponerlo aquí en la frente y vean cómo de inmediato eliminamos esos brillitos que tenemos en nuestra frente. Este es para matificar de manera suave y media, pero si tú fíjense cómo al aplicarlos, nuestra nariz pierde totalmente en brillo. Entonces si tú vas a ir a un evento y quieres que tu maquillaje esté totalmente mate, te sugiero que compres este Anti Shine Touch Up de Merron. Porque durante ocho largas horas tu cara va a estar impecable y totalmente mate. Y vamos a matificarle ese brillito, igual con nuestro quesito. Y bueno, la ventaja también de este matificante es que tú lo puedes aplicar antes del maquillaje o después. Así es que si padeces mucho de grasita, te lo pones antes del maquillaje, te maquillas de manera convencional y después de ocho horas lo puedes aplicar otra vez sobre tu piel para que tengas otras ocho horas de duración matificante. ¿Qué les pareció? ¿Cómo quedó? Adiós brillo y pues aquí lo tenemos a la venta en Miami Core Studio. Les recordamos que estamos en Pablo Neruda 4341 Interior L9. Vente a estudiar con nosotros, si eres de cualquier parte de la República, aquí te esperamos con horarios especiales para ti. Les dejo mi teléfono que es el 3310 4809 70 y sigue aquí con nosotros en Show Manual.